RIMAX Capital presenta la propiedad que estabas esperando, dentro del conjunto San Isidro en Miravalle, a pocos minutos de Quito, muy cerca del Valle de Cumbayá. El conjunto cuenta con vigilancia a las 24 horas, hermosas áreas verdes, preciosa casa con mucha luz natural, amplias áreas sociales, 5 dormitorios cada uno con su baño. Cocina bien equipada. Parqueadero para 4 vehículos, bodegas, áreas de servicio, terrazas y jardines. Vista espectacular. Comunícate con Silván Escobar, tu agente RIMAX Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!